Que tonto fue Freezer, siempre fue muy flexible con sus enemigos, por eso un mono asqueroso lo mató. El día de hoy estaremos hablando de otro personaje de las antiguas películas de Dragon Ball Z, y obviamente al ser este el caso, este mismo no pertenece al canon de la historia original, por ahora. Él es más conocido como el hermano mayor del emperador Freezer, y al igual que su hermano menor, él también es un despiadado conquistador de planetas. Igualmente, este tiene un gran ego debido a su increíble poder, al punto de autodominarse más poderoso que el mismo Freezer. Lastimosamente para él, al igual que su hermano menor, terminó siendo derrotado y eliminado por el mismo Saiyajin, el cual tiempo atrás dejó escapar con vida. Este es Cooler, yo les estaré trayendo 30 datos y curiosidades que quizás no sabías sobre Cooler. El nombre de Cooler, al igual que el resto de su familia, es un juego de palabras sobre el frío. En su caso, su nombre es a referencia al objeto llamado Cooler, el cual es un tipo de nevera portátil. Bueno, este sería el significado en el occidente, mientras que en Japón su nombre proviene de la frase de la ciudad japonesa de Shizuoka, que en español sería, vamos a comer de una vez. Originalmente, el nombre de Cooler en japonés es Cura. Mientras tanto, el diseñador japonés, Minoru Umaeda, quien trabajaba en los animes de Dr. Slump, Dragon Ball y Dragon Ball Z, y quien obviamente también trabajara en la película de Cooler, este comentó lo siguiente sobre el origen del nombre de Cooler. Normalmente se piensa que como su hermano menor se llama Freezer, referente al congelador, su nombre se refiere a la nevera, pero no es tan simple. La verdad es que implica al dialecto de Shizuoka. El productor Morishita, que es de Shizuoka, estaba preocupado de que Cooler fuera demasiado directo, y recordó que en el dialecto de su ciudad natal, se diría Meshidemokura, equivalente a vamos a comer. Debido a esto, usaron al dialecto de Shizuoka y decidimos ponerle Cura. Aunque Cooler es un personaje no canon creado por Toei Animation, su diseño sí fue hecho por el mismo Akira Toriyama, esto por petición de la misma producción de Toei. Cabe mencionar que su forma final igualmente fue diseñada por el mismo Toriyama. De acuerdo con el tomo 25 de la Shonen Jump de 1991, este revela que Cooler tiene un total de 256 planetas bajo su control. En el año 737, mientras el planeta Vegeta era destruido por Freezer, un pequeño Goku escapaba de dicha explosión. Inmediatamente el ejército de Cooler localizó a Goku y planeaba derribar su nave. Pero fue el mismo Cooler quien impidió este ataque y así salvando la vida del pequeño Saiyajin, que en años después acabaría con el mismo Cooler. Todo esto presentado en la película Dragon Ball Z La Venganza de Cooler, o también llamado en Hispanoamérica como Dragon Ball Z los rivales más poderosos. A diferencia de su hermano Freezer y su padre King Cold, Cooler no nació con todo su poder. Este tuvo que trabajar duro y entrenar para obtener tal poder. Esto de acuerdo a la revista B-Jump de noviembre de 1991. De acuerdo con la guía de Lai Sanju número 6, esta comenta que Cooler puede permanecer en su verdadera forma sin ningún problema, a diferencia de su hermano Freezer, quien debido a su brumador poder no soportaba permanecer en su forma final. Obviamente esto cambiaría en Dragon Ball Super, donde Freezer después de su entrenamiento, ya es capaz de permanecer en su forma original sin ningún problema. Mientras que para la guía del Dai Sanju número 7, esta afirma que Cooler en su forma final tiene un poder más grande que el del mismo Freezer. Bueno, en ese entonces cuando no existía la transformación de Golden Freezer. En una entrevista al autor y mangaka Akira Toriyama, este comentó que dentro de la raza de Freezer, solamente Freezer y King Cold son aquellos con un nivel de poder tan abrumado. Obviamente Akira Toriyama no tenían mente a Cooler, al ser este no canon en su historia. Pero si tuviéramos que tener en cuenta a Cooler, eso significaría que Freezer y su padre son más fuertes que el mismo Cooler, y así contradiciendo lo dicho por la guía del Dai Sanju. De acuerdo con el guionista Takao Komiya, quien fue el responsable de escribir los guiones de la mayoría de las películas de Dragon Ball Z, incluyendo en las que el mismo Cooler hace su aparición, este comentó que mientras escribía el guión de una película de Dragon Ball, siempre se planeaba que el villano de esta sería más fuerte, que los antiguos villanos que Goku tuvo que enfrentar en antiguas películas. Y así declarando a Cooler como más fuerte que Turles y Lord's Luck, aunque creo que no existía ninguna duda sobre eso. Mientras tanto para la revista B-Jump del 2004, mientras esta promocionaba el juego de Dragon Ball Z Budokai 3, esta revela que Cooler en su forma final tiene un nivel de poder de 470 millones. Ahora, para el juego de Dragon Ball Z Shin Budokai, Freezer menciona que a diferencia de él, su hermano Cooler cree que la violencia es la respuesta a casi cualquier cosa, algo con lo que el mismo Freezer no está de acuerdo. Ahora, para la película de Dragon Ball Z al regreso de Cooler, vemos como después de ser derrotado por Goku en la anterior película, Cooler fue salvado por la gran estrella Gate, con la cual se termina fusionando. Gracias a esto, Cooler es capaz de crear millones de copias de él mismo, pero esta vez en una forma metálica, mejor conocido como Metal Cooler, los cuales fueron capaces de superar a Goku y a Vegeta en sus fases de Super Saiyan. Mientras tanto para el juego de Dragon Ball Z Inoverse 2, se da a entender que la armada de Metal Coolers, y por extensión el propio Cooler original, han llegado a verse a sí mismos como una raza completamente nueva, y se consideran superior y separada del resto de la raza de Freezer, a la que ven como primitiva y no sienten nada más que desprecio. Al igual que su hermano menor Freezer, Cooler también comanda su propio ejército de soldados, el cual es conocido como las Fuerzas de Cooler. Ahora, de acuerdo con la guía del Dyson Ju número 7, esta declara a las Fuerzas de Cooler como una extensión de las Fuerzas de Freezer, aunque el mismo Cooler considera que su armada es completamente separada a las de Freezer. Mientras tanto para el juego de Dragon Ball Z Inoverse 2, Cooler declara que dentro de toda la armada de Freezer, él solo respeta al Capitán Ginyu, y al mismo tiempo comenta que le gustaría que el Capitán Ginyu hiciera parte de las Fuerzas de Cooler. Al igual que Freezer, quien tiene a su equipo especial de soldados, siendo estos las Fuerzas Especiales Ginyu, Cooler también tiene su equipo especial, este siendo el escuadrón blindado de Cooler, este siendo compuesto por Dore, Nis y su Capitán, Souser. Y al igual que Cooler, estos soldados también fueron diseñados por el mismo Akira Toriyama, a petición de Toei Animation. Igualmente podemos ver que el escudo del escuadrón blindado de Cooler, hace referencia a la cabeza de Cooler, en su forma final. Al igual que muchos de los personajes de Dragon Ball, los nombres de los integrantes del escuadrón de Cooler, también son juegos de palabras, en su caso, son referencias a condimentos y aderezos para ensaladas. Primeramente está Dore, cuyo nombre se deriva de Saradore, lo que en japonés se traduciría a aderezo de ensalada. También está Nis, cuyo nombre se deriva de Nisu, lo que en japonés se traduciría a mayonesa. Y por último está Souser, cuyo nombre se deriva de Sousa, lo que estando en japonés se traduciría a aderezo Mil Islas, el cual es un aderezo americano de ensaladas. Ahora, de acuerdo con el juego de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, este menciona que Souser proviene del mismo sistema estelar del que proviene Jizz, integrante de las fuerzas especiales Ginyu. Mientras que en la revista Shonen Jump de 1991 tomó 25, esta menciona que para lograr convertirse en el líder del escuadrón armado de Cooler, Souser tuvo que competir y enfrentarse al Capitán Ginyu para obtener este puesto. Igualmente, también comenta que Souser es de las pocas personas en ver la que sería la verdadera forma del Capitán Ginyu. Ahora, de acuerdo con la guía del Daisen Jiu número 6, esta guía menciona que el escuadrón armado de Cooler está en el mismo ranking que los soldados élite del ejército de Freezer, pero aclara que el escuadrón armado de Cooler es superior en términos de poder. La voz en japonés de Cooler en todas sus apariciones desde especiales películas hasta juegos fue dada por el seiju Ryusei Nakao, quien también prestará su voz para personajes como Freezer en todas sus apariciones de Dragon Ball, Isaac de Kraken en Senseiya, Caesar Clown en One Piece, Mayuri Kurotsushi en Bleach, entre muchos más. Mientras tanto, para las versiones de Hispanoamérica de las películas de Cooler, la voz de Cooler fue doblada por el actor de doblaje Ricardo Brust, quien también prestará su voz para personajes como Cell en Dragon Ball Z, Broly en la película de Dragon Ball Super Broly, Mr. Satan en Dragon Ball Z, Sig Jaeger en Shingeki no Kyojin, entre muchos más. Así como la tercera forma de Freezer, la cual fue inspirada en el extraterrestre de las películas de Alien, la forma final de Cooler fue inspirada por el personaje de la película Depredador. Gracias al manga y anime promocional de Super Dragon Ball Heroes, podemos ver como Cooler logra conseguir la transformación Golden, al igual que su hermano menor Freezer. Igualmente, para este mismo manga y anime, podemos ver a la versión de Metal Cooler, igualmente alcanzando la versión Golden, y así convirtiéndose en Golden Metal Cooler. Para este mismo manga promocional de Super Dragon Ball Heroes, por primera vez podemos ver una interacción entre Cooler y su padre, King Cold. Aquí vemos como Golden Cooler después de pasar por un portal, se encuentra con su padre, King Cold, el cual se encuentra malherido. Al ver a su hijo, King Cold felicita a Cooler por su gran poder, y su nueva forma de Golden, e igualmente le ofrece unirse a él. Al oír esto, Golden Cooler simplemente ataca a King Cold, con uno de sus rayos, y termina diciendo que él no será usado por nadie. Mientras tanto, para el anime de Dragon Ball GT, podemos ver a Cooler haciendo su aparición. Esto cuando Cooler, junto con la mayoría de villanos de Dragon Ball, escapan del infierno, con la ayuda del portal creado por el Dr. Gero, y el Dr. Miu. Al final, Cooler junto con el resto de villanos que escaparon, son derrotados y enviados de regreso al infierno. Para la película de Dragon Ball Z, Fusion Reborn, o mejor conocida en Hispanoamérica como Dragon Ball Z, la fusión de Goku y Vegeta, podemos ver como igualmente, muchos de los antiguos villanos, escapan del infierno, y aparecen en la tierra. Cooler es uno de los tantos villanos, que no aparecen en la película. Sin embargo, Cooler se aparece en el póster promocional, de esta misma película. Para el juego de Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2, existen historias alternativas sobre Cooler. En una de estas, podemos ver como Cooler, junto con su hermano Mecha Freezer, llegan a la tierra, y derrotan a todos los guerreros Z, logrando así conquistar el planeta. De todas formas, Cooler descubre que Freezer planeaba en traicionarlo, y así termina eliminando a su hermano. Después de esto, Cooler termina en búsqueda de su padre King Cold, el cual también termina aniquilando, para así tener control total de todo el universo. En otra de estas historias alternativas, para el mismo juego de Super Sonic Warriors 2, un Metal Cooler sobrevive y llega a la tierra. Después de derrotar a Goku y Vegeta, Cooler revive a Sarbondo, Doria, y a las fuerzas especiales Ginyu. Después de esto, todos ellos se enfrentan a los recién llegados androides. Después de derrotarlos, todos ellos tienen que enfrentar a Cell, quien logra llegar a su forma final. Aquí Cooler le promete al Capitán Ginyu, que si logran derrotar a Cell, él junto con Dodor y a Sarbond, le ayudarán a crear la pose perfecta. Después de derrotar a Cell, termina la historia, con todos ellos tratando de crear la pose perfecta de batalla. Para el juego de Dragon Ball Fusions, podemos ver una fusión especial entre Cooler, y su hermano menor Freezer, y así creando al guerrero llamado, Coolisa, el cual es nombrado la fusión de los hermanos más fuertes del universo. Bueno, estos fueron 30 datos y curiosidades que quizás no sabías sobre Cooler. Si saben de algún otro dato o curiosidad no mencionado en este video sobre Cooler, déjenmelo saber en los comentarios. Y recuerden de darle like si les gustó el video, y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Esto como saben, se los agradecería muchísimo. Espero que les haya gustado y nos vemos pronto para más curiosidades de Dragon Ball. Hasta pronto.